Ahora es verdad que jugando fuera lo valoro muchísimo más. Cada día está más difícil venir a la selección porque vienen las niñas desde atrás pisando muy fuerte, viene una generación muy buena y muy contenta y orgullosa de estar en una convocatoria más y ojalá que me queden muchas más. Ilusión y ambición son palabras clave para un futbolista y el crecimiento del fútbol femenino es súper notable y creo que la selección también. Todas tenemos muchísimas ganas de hacer algo grande y ojalá sea el verano que viene en la Eurocopa. Hacemos muy buen tándel, la gente que más tiempo llevamos aquí y las chicas que van llegando y tenemos esa ilusión y la ambición de hacer cosas grandes con la selección y levantar ese título que tanto deseamos. Al final el fútbol es un deporte de equipo y lo que queremos tanto las tres porteras como las demás compañeras es ganar con la selección y juegue quien juegue. Obviamente a todas nos gusta jugar, pero creo que en portería está muy alto el nivel, está muy difícil jugar y bueno, las tres estamos muy contentas de estar aquí, nos llevamos genial y queremos lo mejor para la selección y eso es que juegue la que mejor esté y que no encaje goles, que es lo más importante. Cada concentración, cada día está más claro venir y tienes que aprovechar todas las oportunidades que tengas. Al final son partidos de preparación que la gente que no suele tener tantos minutos tiene esa oportunidad y tienes que aprovecharla para que el seleccionador tenga complicado el siguiente once. La verdad es que he llevado mucho tiempo ya, es por suerte el seleccionador y yo jugadora y creo que confía mucho en mí y me lo demuestra a pesar de la situación en la que estoy ahora, que no estoy jugando todo lo que me gustaría, sigue contando conmigo y eso me hace que saber que tiene confianza en mí y seguir trabajando para aprovechar las oportunidades que me sigue dando. Sí, tengo la suerte de haber celebrado muchos cumpleaños aquí, ojalá que queden muchos más, eso será una gran noticia. Al final estoy con mis amigas y mis compañeras y eso hace que esté en un lugar especial y que sea genial mi cumpleaños.